Pero Irán, los invito a que marchemos el próximo sábado 2 de abril para que griten no más corrupción, no más desgobierno, no más derroche con el presupuesto público, no más alzas en las tarifas del servicio público sin control del gobierno. Su voz y su presencia es muy importante. Esta iniciativa ciudadana tiene que tener respaldo para que todos sepan que los colombianos no nos arrodillamos ni nos callamos. 2 de abril, marche para decir no más.